En primer lugar, quería, ya que hay alguna gente que se incorpora ahora, hacer una pequeña recapitulización sobre los encuentros pasados. Bueno, el primer encuentro que fue sobre las perspectivas jurídicas geopolíticas sobre el sistema hidrológico de los ríos Paraná. El segundo encuentro sobre participación ciudadana en las defensas de los ríos. El tercer encuentro sobre el río Paraná, los proyectos económicos y los modelos socioproductivos. Este cuarto encuentro nos proponemos discutirlo desde un enfoque del río Paraná como objeto de conocimiento. Pero bueno, todos estos encuentros, el objetivo principal es poder identificar los problemas que podemos ver desde un primer lugar sobre la hidrovía, pero poder construirlos con los distintos elementos y las distintas perspectivas que nos puedan ayudar a caracterizarlo para también pensar diferentes estrategias. En el primer encuentro, donde pudimos analizar un poco más la construcción jurídica y geopolítica, podíamos ver ya que desde 1815, con la Convención de Viena, las primeras regulaciones que había en torno al derecho sobre los cursos de agua internacionales, la recuperaban desde un lugar netamente de comercialización, ¿no? Y bueno, con el tiempo eso ha ido evolucionando para tenerlo en la actualidad consagrado en principios que están ya consagrados en la costumbre internacional, por lo tanto son normativas aplicables, que bueno, que nos permiten tener un marco normativo internacional un poco más consolidado, que vaya en miras a poder pensarlo desde un uso más equitativo y razonable de los recursos de los estados riberaños, los estados que están implicados en el curso de los ríos y de las cuencas, en la necesidad de no causar daños que puedan ser evitados, y también el rol de poder pensar al agua ya no como una, no desde este lugar de comercialización o de vía, ¿no? Sino como una protección en sí misma. Y bueno, y también la notificación que se debe hacer a las distintas obras de infraestructuras que se piensen en estos transcurso del río. Y entonces en esta primera aproximación que tuvimos fue, pudimos identificar cómo hablar de río nos empezaba a quedar un poco chico, ¿no? Y la necesidad de poder pensarlo desde las cuencas, que no solamente tenga en cuenta las aguas superficiales, sino todos los sistemas hidrológicos que lo componen. Y ello también, como muy necesario e importante, porque nos permite tener una mirada mucho más amplia de cuáles son los distintos problemas, las consecuencias que tenemos a la hora de pensar en la hidrovía, en la mal llamada hidrovía. Y esto no solamente está muy ligado con pensar el río como una vía de comercialización, sino con las distintas inundaciones que produce, la contaminación, cuáles son los poderes que están ligados a ello. Y también, como una primera aproximación de que, bueno, que no nos alcanza a compensarlo desde una mirada nacional, sino la necesidad de una cooperación internacional para poder atender al problema. Pero ello no opta a que también tengamos que poner acento a que tenga que ser una gestión estatal, porque no es lo mismo, bueno, que esté en manos de los estados nacionales a que esté en manos de los poderes que están detrás de todo ello. Y por otro lado, que fue algo que hubo la segunda línea importante que estuvimos desarrollando hasta el momento, que tiene que ver con cuáles son los proyectos económicos que están detrás de esto. Y bueno, salió un poco la desmitificación de pensarlo como una vía que permita una integración o un desarrollo regional, porque vimos que lo primero que se transporta tiene que ver más con una conectividad hacia el exterior y no tanto como una consolidación regional. Y que a su vez va en correlación con la invisibilización de otras formas alternativas, de producción que tienen que ver con las pescadas artesanales o los distintos modelos, o sea, producciones alternativas que se presentan en esto, y cómo han sido invisibilizados, pero también cómo el territorio se presenta en disputa, donde todas estas actividades alternativas están muy vinculadas también con poblaciones en desigualdad. Entonces, en la necesidad de todo esto, una vez que estamos a las distintas intervenciones de las organizaciones sociales y las ONGs que participan en la defensa de los ríos, en la necesidad de contar con una información adecuada y completa sobre la problemática de los estudios de impacto ambiental, que son muchas veces de muy poco acceso, para poder tener una participación ciudadana mucho más efectiva en eso, con un conocimiento pleno, pero también con una incidencia directa en esto. Entonces, ahí, bueno, un poco el rol del Estado, el rol de las organizaciones sociales en eso, en poder alcanzar esa información, y también poder incidir en las políticas públicas, para lo que decíamos, poder lograr una democracia, que sea con características más ecológicas, bueno, sociales y ambientales. Bueno, y en este encuentro que nos convoca, el objetivo es poder pensarnos, bueno, desde esta mirada del río como objeto de conocimiento, para eso, también nosotros en cada encuentro nos damos un espacio de intervención cultural, le llamamos, pero que nos parece necesario para poder encontrar esa otra dimensión que tiene que ver con la construcción del imaginario social, que nos hace, que ven naturalizar la forma que tenemos de pensar el río, de pensar el agua, las convivencias, con esas miradas, desde lo artístico, que bueno, que también hacen a lo hegemónico y a lo contrahegemónico, que es lo que nos interesa recuperar. Entonces, para eso, en esta oportunidad va a estar participando Guillermo Muné, para hacer esa intervención, que bueno, el guille es docente, investigador de la Universidad Nacional del Litoral, es abogado en derechos humanos y en derechos de las comunidades indígenas, y bueno, le paso la palabra para que nos comparta su propuesta. Bueno, el gran gusto de ser parte como en los otros encuentros, esta vez, por la invitación de los compañeros, también pudiendo hacer este tipo de presencia, y bueno, la invitación era para que comentemos y leamos qué dice del río Juan L. Ortiz, ¿no? Yo, ahí, no sé, ustedes díganme, compañeros, como prefieren, porque yo quería hacer un comentario sobre cómo el río en la poesía de Juan L. es una expresión destacadísima de lo que es su pensamiento, su siente pensar como un maestro de vida, y entonces elegí como cuatro o cinco poemas, algo así, no sé si los leo a todos ahora, prefieren que sea una parte ahora, y luego poder sumar algún otro poema. Bueno, ustedes me indican, yo comienzo, pero ustedes me indican cuando prefieren que sigamos con otra de las participaciones, que también me da mucho gusto poder escuchar hoy. Bueno, decía que por demás acertada la propuesta de los compañeros de pensar en Juan L., porque Juan L. hizo en su concepción del lugar de vida algo fundamental. Permanecer durante casi toda su vida, salvo una estapa de estudio inicial en la provincia de Entre Ríos, no era algo contingente, sino que respondía a razones muy profundas. Y en ese lugar de vida, sin duda, que los ríos tienen una trascendencia innegable, muy elocuente, a lo largo de todos sus señalamientos, observaciones, su poesía, su lenguaje, su concepción del discurso poético, y también hasta sus títulos, en los títulos de sus obras, que de por sí ya son una propuesta poética, si pensamos en los títulos. Y si hay algo que caracteriza la poesía de Juan L., es la búsqueda de una liviandad en un fluir, que hace que constantemente se la relacione con lo fluvial, con lo acuático, con el río. De hecho, una de sus obras más conmovedoras, que es el largo poema El Gualeguay, se dice un poema hecho libro y un libro que es río. Un libro que comienza como una continuación en fluidez, porque dice fragmento al inicio, y porque finaliza con un continuará, y todo ese inicio que ya, como otras veces hacen tantos poemas, Juan L., empieza como puntos suspensivos, como que ya viene de otro lado, y termina apuntando hacia otra continuación, es protagonizado por un río, por el Gualeguay. Es el Gualeguay el que ha estado allí, como presenciando la vida en ese fantástico poema. Bueno, decía yo que Juan L. hace del lugar de vida algo fundamental. En una conversación con Vicente Citolema, le pregunta por esto, de vivir siempre dentro de los ríos, y entonces él dice que quizás le sucede, como amachado, tener que pasar la prueba de la soledad en el paisaje. Machado, dice Juan L., fue precisamente un típico escritor de provincia en el sentido pleno. Acá también había que decir que mucha admiración actual por la poesía de Juan L., quiere a veces convertirlo en un gran poeta más, y se previene de que no se lo considere un poeta provinciano, no se lo considere un poeta político, no se lo considere un poeta indigenista, bueno, tantas prevenciones con lo que lo haría un poeta menor. Y Juan L., con mucha profundidad, se desmarcaba de estas jerarquizaciones, y se pone junto a machado la condición de un poeta de provincia, en sentido pleno, dice Juan L. A machado le hubiese sido fácil ir a vivir a Madrid, a él no le hubiese sido difícil ir a vivir a Buenos Aires, si es por encontrar un lugar donde estar, pero cuán difícil con la persona de Juan L. hubiese sido no vivir en Entre Ríos. Y dice Juan L., si es que puede considerarse una prueba, la soledad del paisaje, más bien sería una resonancia, que no sé si imaginativamente las cosas tienen en el mismo mundo que las rodea. Se verá entonces si la autenticidad del poeta es real, si su vocación es profunda, porque el poeta que se queda en provincia no tiene más aliciente que los árboles y las piedras, y los estímulos exteriores del tipo compañeril o humano, no los requiere, los tiene dentro de sí. Y en otro pasaje de esa misma conversación, hablando de la relación entre visión poética y el sufrimiento colectivo, dice, hay una relación que se da porque la tragedia, esto, dentro de la concepción filosófica y política de Juan L., el rechazo por el capitalismo, por la opresión, por la explotación, se da como un compromiso no solo con el sufrimiento humano, sino con el sufrimiento de todo lo existente. Y entonces ahí dice, porque la tragedia no es solo de los humanos, sino además de todas las criaturas vivientes. Desde el momento en que hay vida, hay sufrimiento. Hay una trascendencia de lo que hace el humano, lo que se llama humano, hacia lo otro que vendría a ser, no lo inhumano, porque no se opone, sino hacia ese universo que comprende, abraza y compromete a toda criatura viviente. Y acá cita Nerval, en la misma materia un verbo está escondido, no lo hagas sufrir, dice Nerval, dice Juan L., y hay entonces en Juan L., una búsqueda, una vivencia de fusión con todo lo existente, que él no se fue obligado a apartarse en ese sentido de las corrientes principales del europeísmo, este tipo de visión que desde el europeísmo se ha llamado panteísta y está en los heterodoxos de la modernidad europea, como sería el caso del hereje espinosa, pero también está en otros pueblos no europeos. Bueno, Juan L., reconocía la influencia en él del budismo Zen, y en una entrevista con Jorge Conti, dice Juan L., que el lenguaje poético se carga de virtualidades, se carga de virtualidades, que paradójicamente y a la vez la hace transparente y recibe justamente, ahí está la doctrina Zen, por hacerse casi inexistente, recibe, digo, ciertas esciencias, ciertas atmósferas, ciertos aires de la realidad que al humano se le escapan y que no puede así. En uno de sus poemas, de las raíces y del cielo, que comienza con, deja las letras, este es un poemario del 53, de 1953, dice, en una invocación de una historia del taoísmo, del arpa de Lugman, dice, en este poema, hay que perder los vestidos y hay que perder la misma identidad para que el poema, deseablemente anónimo, siga la florecilla que no firma, no, su perfección en la armonía que la excede, o para ser el arpa de Lugman, eligiendo ya sola los temas de su música, lejos de los tañedores que se cantan a sí mismos. Hugo Gola, uno de sus tantos, tantos discípulos fantásticos, maravillosos, porque en ese fluir y hacerse brazos de el río Juanelo Artís, Hugo Gola es uno de ellos, dice de Juanelo, la hermandad con todo lo creado, seres humanos, animales, árboles y aún el mundo inanimado, seguramente fue estimulada por el pensamiento oriental, pero existían en él como una peculiaridad de su carácter, su poesía siempre estuvo atenta al dolor y al padecimiento de todo lo viviente. Esto es un retrato de Juan L que se publicó como revista en Paraná, en la ciudad de Paraná, pero también se publicó en la obra de Hugo Gola en México Las Vueltas del Río, Juanelo Artís y Juan José Sáez en 2010. El mismo Juanel en una entrevista con Juana Vignosi, la poesía que al circula y está como en el aire, comenta una idea del poeta romántico Inglés Kitz y dice el poeta se pierde, muere también en ese sentido como individuo, en tanto se identifica con todo. Persona significa una categoría mucho más que individuo, es una categoría mucho más comprensiva, un estado más comprensivo en el que el individuo está penetrado por el otro, no sólo el tú, sino el otro en un sentido espiritual, aunque no sea absoluto, y ya no ante lo visible, sino también ante lo invisible. y Hugo Gola señala que en este sentido el desmarcarse de las tradiciones europeístas se daba también con el problema del idioma, ¿no? En el prólogo de la histórica edición de Nelaura del Sauce, Gola dice Ortiz sospecha que los idiomas occidentales tan rígidos y lineales han sido creados como parador para dar órdenes. Para él solo el ideograma chino tan próximo a la música constituye un instrumento apto para captar los estados variables, indefinidos, contradictorios, imprecisos del sentido poético, imposibilitado de usarlo al chino al ideograma, Ortiz se esmeró por restarle gravedad a su lengua, por aliviarla de todo peso, por ello eliminó las estridencias, apagó los sonidos metálicos, multiplicó las terminaciones femeninas, disminuyendo la distancia entre los tonos, aproximándose al murmullo. Esta importancia... ¿Y de último recuperamos al final? No, si querés cerrar la idea y de última después recuperamos al final de la exposición. Bueno, digo, esta importancia sobre el lugar en donde vivimos y en ese lugar el río, nuestros ríos, la señala Juané en un trabajo sobre la poesía de distintos poetas de Entre Ríos y entonces dice primero sobre la ciudad de Paraná. El paisaje de Paraná tiene también una tenuísima dulzura en sus inviernos, una dulzura secreta aún en los días pálidos, el río está siempre presente como un espejo sensible, sensibilísimo, y las islas de enfrente con sus mensajes alados. En él hay, además, cierta tensión entre lo que huye y lo que queda, hay tanta agua que corre, pero la soledad, diría, mejor la eternidad, al fin florece y es una muchacha tendida toda de color lila. Hemos visto o hemos querido hacer sentir cómo a través de estos distintos matices energíacos se expresa algo muy sutil o muy finamente característico de nuestro paisaje o de nuestros lugares. Por ello, solo nuestra poesía más joven resultaría identificable en el panorama de la lírica nacional de la misma edad, pero ello también es signo de una cualidad nada despreciable, su cualidad de cosa viviente, delicadamente viviente, en relaciones íntimas, algunas veces insospechadas con la sustancia etérea de nuestra tierra. Ya es algo si no es mucho, aunque su mérito estaría en una simple fidelidad a sí misma, siendo fiel a sí misma a nuestro paisaje, debe estar en ella en cualquier forma, ya que es la realidad más familiar, más envolvente, más dulcemente dominadora, y estaría también su mérito en haber incorporado esta realidad a su propia sustancia hasta hacerla una con ella y desgobernosla transfigurada aún en aquellos aspectos que por aludir a contradicciones dolorosas y desgarramientos no menos dolorosos, tocan de cerca, de tan cerca hay, nuestro anhelo de armonía y de justicia. Este anhelo llega a proyectarse en alguna de nuestras llanuras y lo que era meditación lírica un poco insular, como decíamos, se abre allí gentilmente lo mismo que cabelleras de sauces o pas de hasta altas hierbas a los mensajes del viento. Nuestra joven poesía entra así en contacto con un mundo donde todas, todas las cosas están relacionadas y como también es amor, como toda poesía auténtica es amor, ella asume todavía temblando todas estas relaciones. Bien. Muchas gracias, Guillermo. Un modo de estar en la vida de compromiso de amor con el lugar y donde el río es consustancial. Gracias, Guillermo. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Norma Lebran, ella es doctora en Derecho, investigadora de CONICET y docente universitaria que desarrolla sus investigaciones sobre la protección jurídica del Delta superior del Paraná. Gracias, Norma. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme a participar de este ciclo. en primer lugar quisiera aclarar que no soy una experta en hidrovía, como dijo recién Mara, he trabajado un poco acerca del conocimiento construido en torno al Delta del Paraná como un espacio estatal y como un humedal en los últimos años. Por eso en mi intervención voy a tratar de delinear la historicidad de las prácticas de conocimiento sobre el río o algunas de ellas entendiendo esta historicidad no como un desarrollo temporal sino como las luchas que a través de diversas coyunturas hicieron de este objeto de conocimiento lo que es y no otra cosa. El río Paraná surgió hace tres o cuatro millones de años nos dicen los investigadores del grupo de estudios del cuaternario de la CITS sin embargo las comunidades humanas más antiguas datan de 12.000 años incluso algunos dicen menos. podríamos pensar que desde entonces se han ido construyendo saberes sobre el río. No obstante bueno no tengan miedo no voy a remontarme tanto ya que el título de la charla nos invita a hablar de un objeto de conocimiento y esto nos ofrece una referencia temporal específica al momento en que se separa el conocimiento del sujeto que conoce y se pretende una mirada objetiva objetiva entre comillas podríamos decir esto sucede en el surgimiento de la ciencia moderna durante el siglo XVII como surgió en los encuentros anteriores digamos diversas disciplinas han producido un conocimiento sobre el río hidrología geografía física geología biología geomorfología pero también sociología historia antropología ingeniería incluso derecho si me permiten nombrarlo aquí cada una de estas disciplinas fragmentó seccionó este objeto de conocimiento y constituyó sobre el mismo unas prácticas epistémicas específicas que a la vez que cercenaban el ingreso de otros saberes legitimaban los construidos a su interior pensemos un poco de qué manera se produjo el conocimiento sobre el río durante los siglos 18 y 19 numerosos naturalistas europeos visitaron las costas del río Paraná y su cauce con la finalidad de realizar estudios biológicos paleontológicos arqueológicos y geológicos los niveles de altura del río por ejemplo se miden desde 1884 gracias a una escala ubicada en Rosario pero solo en la segunda mitad del siglo XX comenzaron las investigaciones hidrológicas en la región a partir de estos datos casi anecdóticos y que tal vez merezcan ser en algún punto ajustados o precisados podemos considerar que la recopilación de información científica sobre el río comenzó hace 300 años a partir de la observación el acopio y la preservación de esa información sin embargo su análisis a través de la descripción y la creación de categorías de clasificación interpretación y verificación es más reciente en este punto quisiera detenerme en un ejemplo de cómo la interpretación del conocimiento producido sobre el río sufrió un quiebre o una ruptura en las últimas décadas a partir de la incorporación del concepto de humedad a nivel internacional podemos rastrear una primera utilización de ese término en 1890 cuando Nicolás Schaller elabora un informe para el servicio geológico de Estados Unidos sobre ciénagas de agua dulce en este país este concepto estaba asociado entonces al secamiento de ciertas tierras para poder cultivarlas un concepto netamente productivo y esta noción se mantuvo hasta que en 1950 el servicio de pesca y vida silvestre de Estados Unidos inició un proceso de inventario de los humedales a nivel nacional tomando la definición de otros autores que consideraban que los humedales son tierras bajas cubiertas de aguas poco profundas y a veces temporales o intermitentes uno de los actores más dinámicos en el fomento de la protección de los humedales a nivel internacional es una ONG que es Wetland International que tiene una filial en Argentina esta organización surgió en la década del 30 con la finalidad de proteger aves acuáticas y en 1954 modificó su denominación allí incorporó el concepto de humedal lo que implicó una ampliación de su objetivo primario que era la conservación de las aves acuáticas hacia la protección de este tipo de ecosistemas de una manera más integral durante la década del 60 se discutió entre expertos algunos activistas de esta ONG internacional y representantes de diversos estados el texto de una convención internacional que finalmente fue firmada en la ciudad de Ramsar en Irán en 1971 y que es la convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas con todo ese nombre Argentina ratificó esa convención en 1991 20 años después de que fuera acordada y entró en vigor en el año 92 en nuestro país a partir de la incorporación de esa convención a nuestra legislación se produjeron dos procesos uno de admisión y otro de adecuación del concepto a la realidad del territorio nacional en la primera etapa la de admisión el concepto fue estudiado fueron identificadas las características de este concepto en los ecosistemas presentes en nuestro territorio y esto sucedió a partir de que un grupo de expertos desviara podríamos decir sus trayectorias profesionales hacia el estudio de un novedoso objeto de conocimiento para nuestro país así el grupo de investigación en ecología de humedales de la facultad de ciencias exactas y naturales de la UBA liderado por Inés Malvarez junto a aquellos expertos que estaban vinculados a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación realizaron diversas actividades para recopilar información de los humedales y analizarla en el marco de los conocimientos internacionales que existían acerca de estos ecosistemas una segunda etapa se da cuando este concepto de humedal comienza a ser adecuado a las particulares características de nuestro país logrando incluso una definición propia de humedal Argentina tiene mediante una resolución tiene adoptada una definición específica de humedal y esto ocurrió a partir del año 2008 con diversos talleres que procuraban realizar un inventario de los humedales argentinos brevemente digamos en este caso vemos como si bien la recopilación de la información sobre el río no varió su análisis a partir de la incorporación y la adecuación de un nuevo concepto al ámbito de la investigación posibilitó una difusión diferente a partir de la traducción tanto en normas jurídicas como en la divulgación hacia la ciudadanía muchos de ustedes recordarán en la escuela primaria si no lo recuerdan no digan nada porque solo los jóvenes lo recordamos que hasta principios del siglo XXI se enseñaban los medios de vida dividiéndolos en acuáticos terrestres y aéreos y actualmente se han incorporado los humedales como un medio de vida que según cada manual a veces es tomado como transicional o en otros manuales como un medio de vida autónomo pero en ambos casos se incorpora el concepto haciéndolo accesible digamos a la ciudadanía a toda la población ¿y qué nos dice este ejemplo del modo de construir conocimientos sobre el río? sin pretensiones de generalizarlo en realidad esto es una hipótesis pareciera que en las últimas décadas del siglo XX y en lo que va del siglo XXI hay una tendencia al abordaje cada vez más integral del río así como en los siglos XVIII y XIX se realizaron exploraciones y observaciones disciplinares y en el siglo XX las disciplinas a su vez se especializaron y subdisciplinas abordaron diversos aspectos del río para su análisis en el concepto de humedal se sintetizan múltiples saberes de alguna manera el paradigma de la especificación para un conocimiento mayor del objeto de estudio que en su momento desmembró al río en plantas animales agua lecho fósiles sedimentos bueno e incluso en la espacialidad considerando de manera separada los ríos los arroyos la laguna los afluentes etcétera de alguna manera eso advirtió que estos conocimientos no son suficientes para comprender las dinámicas interrelacionadas de todos estos objetos de conocimiento en su materialidad entonces hoy conviven estos dos paradigmas aunque un movimiento hacia la integralidad de los saberes aparece más visible a partir de conceptos como cuenca que comentaba Mara o corredor biológico y otros además del ámbito científico otro actor relevante en la producción del conocimiento sobre el río ha sido el estado mencioné la secretaría de recursos naturales y desarrollo sustentable pero en realidad desde la conformación del estado-nación se destinaron recursos económicos y personal para construir territorialidad en el ámbito del río Paraná en este sentido la conformación de ámbitos burocráticos y técnicos específicos para este espacio da cuenta de una gobernanza también específica constituida por mecanismos y prácticas que establecen ciertos estándares de gestión de este territorio en este punto también voy a presentar un ejemplo que es el del delta del Paraná así mientras la ocupación del delta inferior fue documentada durante los siglos XVII y XVIII algunos textos literarios del siglo XIX dan cuenta de la ocupación del delta superior por parte de personas que huyen del estado y también por pescadores y cazadores que conservan modos de vida tradicionales en los libros un viaje al país de los matreros de Fray Mocho o el Carapachay de Sarmiento se describe al delta como un territorio apartado del imperio estatal pero en la misma época en que estos libros eran publicados la provincia de Entre Ríos consideraba el delta un territorio productivo en el cual podían asentarse colonias de inmigrantes además de la utilización de los dispositivos jurídicos ligados a la colonización la acción del estado se diseminó a través de distintas reparticiones que comenzaron a implementar acciones sobre este territorio deltaico la instrumentación de la propiedad de las islas a través de la escribanía de gobierno y la intervención del departamento topográfico indican el interés estatal en afianzar la soberanía sobre este espacio así si bien durante el siglo XIX es frecuente encontrar menciones de las dificultades de mensurar el territorio del taico por las fluctuaciones propias del río ya en 1907 se ordenó la realización de un relevamiento topográfico y una subdivisión oficial de la zona de islas de los departamentos Victoria Wale Wai y Wale Wai Chu en Entre Ríos a través del mismo se procuraba delimitar de mejor manera los terrenos conocer en profundidad las posibilidades de aprovechamiento de los mismos a través de las alturas medias de la determinación de los que eran o no inundables y establecer un precio unificado a los gastos de mensura que corrían a cargo de los compradores de estas islas si bien el objetivo de poblar el territorio del taico a través de flujos migratorios no se concretó en las primeras décadas del siglo XX con el éxito que se esperaba durante la intervención provincial de 1966 nuevamente se dispone el otorgamiento de tierras insulares pero en este caso a partir de la cesión de una porción de la isla de las Lechihuanas en el delta medio a una compañía extranjera para el indicamiento y posterior aprovechamiento agrícola es decir en esta época ya en los años 60 el imperativo no era poblar el territorio sino hacerlo productivo pero siempre con una intervención del estado en ese sentido a partir de las últimas décadas del siglo XX la construcción territorial del estado sobre el área del delta superior incorporó la concepción de aprovechamiento productivo una consideración de la protección del ambiente también isleño y ribereño y entonces los dispositivos jurídicos puestos en juego en ese momento incluyeron la cesión de tierra al gobierno nacional para la creación de un parque nacional que hoy es el parque predelta y la creación de un área protegida en la jurisdicción de las islas de victoria el proyecto de la hidrovía sin embargo nos muestra otra configuración de los objetivos estatales parece abandonarse la idea de generar soberanía como decía Marcela sobre un territorio nacional para pensar en integrar regionalmente este territorio al menos esto dicen en los discursos diversas condiciones que ya sabemos y que ya conocemos a través de este ciclo condiciones económicas y sociales que incluyen la implementación de las políticas neoliberales el auge de los procesos de integración regional la profundización de la tecnificación agropecuaria la extensión del uso de buques de mayor porte motivaron un corrimiento del estado de sus funciones tradicionales y el consentimiento para proyectos de grandes infraestructuras al servicio de empresas capitalistas y así por ejemplo numerosos decretos de la década del 90 facilitaron el accionar de estas empresas en la hidrovía al tiempo que por ejemplo no se creó el organismo de control de la concesión que era uno de los requisitos de los términos de referencia del préstamo del BID entonces vemos que hay allí también una mediante la no acción estatal un determinado imperativo paralelamente aquellos organismos técnicos y científicos que el estado había creado durante el siglo XX para generar conocimiento sobre el río Paraná fueron paulatinamente paralizados tanto por un cese explícito como por la limitación cada vez mayor de sus funciones y de los recursos económicos que les son otorgados entre estos organismos podemos mencionar la administración general de puertos la dirección nacional de vías navegables o empresas estatales como el astillero río santiago de esta manera la impresión que disculpame te quedan en los últimos minutitos para redondear bueno sí la impresión que nos deja es que el estado no requiere actualmente la producción de conocimientos sobre el río pero lo que quisiera decir es que no podemos englobar al estado en un único patrón de planes sobre el río o sobre el conocimiento que se genera sobre el río en el estado nacional también conviven organismos de ciencia y tecnología las universidades y los estados provinciales que no siempre poseen las mismas lógicas o los mismos intereses que el estado nacional por ejemplo desde el derecho administrativo hay un llamamiento al trabajo conjunto en red de las administraciones estatales en relación con diversas provincias y con la nación que se va de alguna manera parece una cuestión un poco incipiente pero de una mirada también integral acerca del río un poco lo que me parece es que la hidrovía digamos viene a evidenciar que es que la construcción de conocimiento segmentada a partir digamos de las disciplinas ya no es posible cuando uno intenta tratar de visualizar los impactos que este tipo de obras tienen sobre todo el ecosistema del río nada más cierro bueno muchas gracias ahora le voy a dar la palabra a Carlos Ramonel él es geólogo y docente de la facultad de ingeniería y ciencias cítricas de la universidad nacional del italia bienvenido Carlos ahora si se escucha bueno estaba diciendo que gracias y este yo voy a solicitar compartir pantalla porque tengo un powerpoint para mostrar ¿no? así que este lo pongo y cuando empiezo yo iba a estar en realidad hay que aclarar esto con Oscar de que iba a estar de oyente porque fue un teléfono descompuesto que me puso de expositor acá nos malinterpretamos y dijimos bueno ya está ya vamos para adelante no hay no hay problema y entonces este yo tampoco soy trabajo básicamente en geomorfología fluvial hace unos 25 años que vengo trabajando en eso la geomorfología es una disciplina que estudia la formación y transformación de los paisajes básicamente y si bien hace más tiempo que hacía geomorfología a los ríos me empecé a dedicar este ya hace ese tiempo ¿no? y este y el conocimiento mayor que tengo es en la zona menos conflictiva que es para la navegación del río en cuanto este a a dimensiones de embarcaciones e infraestructura portuaria lo que más conozco es del río Paraná Medio algo del Paraná Inferior este incursionado y este bueno vamos a ver si lo si lo puedo transmitir acá y este en el powerpoint que preparé lo hice considerando este algunas intervenciones que se hicieron en las otras ediciones en las que estuve presente y viendo la diversidad de del auditorio entonces quizás hay algunas cosas que necesiten una especificidad técnica más significativa y bueno lo preparé con ese sentido ¿cate si podés compartir Carlos? si ahora ya está y se está compartiendo evidentemente ¿no? este bien y dicho todo esto ahora sí Mara empezá a contarme el tiempo por favor este y puse esto le dije a Oscar le digo está bien mira yo voy a hablar del canal navegable en el contexto del río Paraná usos de intervenciones del sistema fluvial en el tramo argentino y por si había gente que no lo conocía el río Paraná puse estas fotos que son todas del río Paraná este que a veces hay que precisar el concepto qué extensión tiene el río realmente como lo voy a referir después porque a veces lo lo confundimos muchas veces o la gente piensa solamente en el topónimo pasa mucho en el periodismo por ejemplo que dicen ah bueno el río Paraná es el cauce principal que es lo que está marcado con la CP ahí en la foto donde aparece el cauce principal y en la foto de abajo a la derecha ni aparece porque el sistema es terriblemente grande todo eso que está ahí forma parte de este gran sistema fluvial toco de nuevo el micrófono Carlos que hace mucho ruido toco de nuevo el micrófono y cómo hago para tocar el micrófono porque hace mucho ruido ¿te acuerdas hoy cómo lo solucionaste? sí ahí sigue haciendo ruido sí y ahí hace ruido ahí parece ahí dejó de hacer ahí no ahí no ahí no hace ruido bueno perfecto sigamos haciendo interrumpirme nomás cuando quieras si hay un problema disculpen pero es así entonces bueno yo había empezado justamente con algunos tecnicismos iba a decir tres cuestiones esta imagen que estamos viendo es del río Paraná a la altura de la localidad entrerriana de curtiembre en realidad un poquito más abajo de curtiembre lo primero que que quería hablar era las mediciones que se hacen en un río y lo elemental que se mide en un río se debe medir es el caudal ¿sí? que es la cantidad de agua que pasa a lo largo de una sección por unidad de tiempo acá está representado en este dibujito tres secciones ¿sí? uno, dos y tres que son como tajadas transversales que se le hace a cualquiera de los cursos que están viendo en la imagen bueno y ahí se mide eso caudal tiene una relación con los niveles hidrométricos que es lo que se mide en las escalas hidrométricas pero no no representan exactamente lo mismo y sobre todo cuando uno analiza series largas de tiempo después si hay alguien que tenga alguna duda lo aclaramos igual que el significado del cero metro en las escalas porque yo escuchaba decir a mucha gente el Paraná en Rosario está con 18 centímetros de agua y en realidad no son 18 centímetros al cero y los ceros fueron colocados mayormente a principios del siglo pasado de manera arbitraria en cada uno de los puertos considerando lo que se conocía hasta ese momento como saberes generales populares etcétera de cuál era el mínimo que se acordaba la gente lugareña al cual habían llegado las aguas ahí se pusieron los ceros y a partir de ahí se entra a medir o sea que mide la fluctuación de nivel no la distancia al lecho el otro tecnicismo que importa en el tema fundamentalmente también de la navegación y es un dato geomorfológico significativo como parámetro es lo que le llaman los hidráulicos la relación de aspectos y la relación ancho profundidad media que la podemos ver acá graficada en estas tres secciones que son diferentes donde uno tiene una relación de aspecto grande cierto relativamente comparativamente más ancho que profundo que tres obviamente una condición de navegación más propicia si se quieren meter embarcaciones de porte es la condición tres y muchas veces la ingeniería de hidrovías tiende a modificar artificialmente cambiar las cosas de uno a tres por ejemplo cosa que vamos a ir viendo que los ríos también lo hacen naturalmente esta imagen es del Bermejo atravesando el Chaco de izquierda a derecha en el límite entre Formosa y la provincia del Chaco y naturalmente la mayoría de los ríos de llanura del mundo del mundo estoy hablando van en su derrotero hacia aguas abajo modificando cambiando las secciones naturalmente de uno a tres como se ve acá acá tiene es más ancho que profundo acá la proporción disminuye singularmente no es que se vaya afinando porque pierde caudal es un parámetro de ajuste que tienen los ríos y que justamente fue muy bien comprendido por un geomorfólogo fluvial norteamericano que hacia este año introdujo el concepto de sistema fluvial como sabemos la visión sistémica dice básicamente que el todo no es la suma simple de las partes sino que tienen identidad como todo y originalmente Jung lo había planteado en las interrelaciones que se establecen siguiendo el sentido del escurrimiento como influye lo de arriba abajo y lo de abajo hacia arriba pero luego obviamente rápidamente lo amplió a una concepción lateral como sucede acá por ejemplo con el cauce principal y la interrelación lateral que establece con los sistemas de riachos lagunas etcétera y bueno y entonces aclaremos algunos aspectos físicos que tiene el río porque yo básicamente lo que les voy a hablar son cuestiones físicas del río y la foto esta que está sacada mirando hacia aguas arriba en la zona de La Paz muestra la configuración típica que tiene el cauce principal que a veces decía se confunde que es solamente el río una sucesión de zonas más anchas separadas por otras más estrechas pero en realidad el río es lo que aparece marcado entre líneas rojas acá en este diagrama que representa la extensión del tramo medio desde el punto de vista hidrogeomorfológico e hidro sedimentológico el tramo que se extiende desde el paso de la patria en la confluencia del Bermejo hasta más o menos la localidad de Rosario lo que se ve de amarillo que es el límite provincial es justamente el derrotero de este cauce principal y acá entre estas líneas rojas se muestra exactamente lo que es el Paraná Medio desde el paso de la patria Rosario en el contexto de la cuenca fluvial ¿qué dimensiones tienen todos estos elementos que estamos dando? por un lado la cuenca de drenaje ya sabe todo el mundo que es terriblemente grande 2.600.000 kilómetros cuadrados eso equivale eso equivale prácticamente a la superficie de Argentina continental para tener idea de lo que es la diversidad que tenemos en ambientes de distinto tipo climáticos fitográficos etc. el ancho del río que va decíamos está limitado por estas líneas rojas acá en el Paraná Medio por ejemplo el ancho más frecuente el modal está en el orden de los 30 kilómetros porque esta anchura no es solamente la que está afectada por las crecidas ordinarias del río sino que también a un enestiaje de recorrida por una red vastísima de cauces secundarios que están alimentados de manera directa o indirecta por el cauce principal también entonces tenemos 30 kilómetros más o menos hasta Rosario y después hacia aguas abajo la planicie se va ensanchando hasta alcanzar incluso 55 kilómetros esto de ancho efectivo del cauce principal es el ancho sin considerar las islas centrales es decir el ancho de agua y en el Paraná Medio en general no sé qué pasó en el Paraná Medio en general este ancho es de 2 kilómetros hacia abajo en el Paraná Inferior o sea desde más o menos la localidad de San Martín para abajo este el río actualmente está bastante más enangostado y ese ancho son 1500 metros o sea tenemos 30 kilómetros de río y cauce principal 2 kilómetros adentro este recorriendo el propio lecho sin una manifestación superficial muy sutil a menos que uno tenga el ojo entrenado y esté trabajando en estos temas el lecho está recorrido por una faja profunda que es lo que se llama el Talbes del río talbes es una palabra alemana que significa justamente canal de navegación una palabra compuesta y es una línea continua de máximas profundidades que va recorriendo el lecho con una anchura de entre 200 y 500 metros en general en el tramo medio y es lo que se utiliza justamente para navegarlo a veces esa faja profunda puntualmente suele estar interrumpida por zonas más o meras que se conocen con el nombre de pasos críticos y es lo que requiere de algunos trabajos de ingeniería que en el caso del Paraná medio prácticamente son muy menores la situación del Paraná inferior ya sabemos que es distinta pero ya vamos a llegar ahí en el Paraná inferior está sobre todo la zona donde están entrando los buques de mayor porte y dentro de tal vez se hace el canal de dragado de de la hidrovía que tamaño tiene ese canal de dragado de la hidrovía bueno son actualmente un poco más de 100 metros y el diseño futuro es también 140 metros creo que es algo por el estilo y no es continuo ese canal porque se aprovechan las profundidades naturales que tiene tal vez en la zona pero también hay pasos críticos incluso hay situaciones de maniobras de navegación etcétera que ya me voy a referir y finalmente me parece que hay un dato que es fundamental qué extensión ocupa el río en Argentina digo desde que entra en el punto tripartito allá en la frontera en Misiones hasta que se llega al estuario del río de la plata el frente del delta bueno todo lo que es la planicie ordinaria del río ocupada por aguas ordinarias y por su red de cauces secundarios y cauces principal son aproximadamente 33.000 kilómetros cuadrados en términos de hectáreas son 3.300.000 hectáreas y comparativamente para quien no tiene idea de superficie eso es una vez y media la provincia de Tucumán así que de eso estamos hablando cuando hablamos del río Paraná en Argentina acá les presento esta es la zona de Cutiembra la que veíamos recién en una foto el río fluye obviamente hacia el sur hacia aguas abajo este es un pedacito de una imagen acá siempre van a encontrar las escalas en todas las imágenes para tener idea de dimensiones y acá está representada la evolución de esta zona esta imagen es de hace dos o tres días atrás y está representada la evolución desde el año 71 hasta el año 1999 esa línea amarilla que está ahí marcada es la ubicación de las secciones transversales sucesivas del río que es esto que está marcado ahí estos cero está referido a Puerto Paraná y ahí se ve donde dice la T lo que es el talve eso es el talve natural del río no tiene obra de ingeniería ni nada por el estilo y las profundidades como pueden ver son considerables adecuadas para navegación que en esta parte del Paraná Medio es ruta barcasera se necesitan unos poco más de tres metros para navegarlo y acá se ve cómo la sección del río se va ampliando porque el talve va migrando migra en la ubicación de la curva como suelen hacer los ríos que tienen curvas que se llaman meldiformes y a través del tiempo se fue ensanchando y en un determinado momento por este otro brazo empieza a aparecer otro talve y hoy en día el talve principal del río está instalado por este otro brazo ha abandonado este sector y acá esto lo sabemos no porque se esté relevando desde el estado sino porque nosotros trabajamos en esta zona y lo hemos recorrido y lo relevamos por fines de investigación las imágenes satélites que ven ahora son también de hace dos o tres días justamente el pedazo que saqué de cultiembre era esto acá tienen la escala 10 kilómetros en las dos fíjense que es muy parecida la traza del río a la zona en la altura de corrientes que acá a la altura de Santa Fe bueno Paraná estaría donde está el cursor acá ahí va el cauce principal con esa forma arrosariada que tiene como puntas de rosario manteniendo todas sus caucas secundarios esas leyes para los que son de esta zona la diferente coloración del agua es justamente dada porque todas las presas hechas en el Paraná superior le capturan el sedimento fino y entonces el agua viene libre prácticamente transparente el color marrón que nosotros vemos a esta latitud se lo da el Paraguay que es aportado en realidad por el Bermejo y esto va sin mezclarse hasta que más o menos cerca de esquina se te quedan los últimos minutitos para redondar la idea ah bueno entonces estoy frito pero qué pasa fíjense que manteniendo la escala en la zona de Rosario el río es mucho más angosto pero no solamente más angosto es también más profundo y acá viene una cuestión yo no sé cómo terminarlo rápido Mara honestamente pero acá tenemos el tema de lo que son los trazos de la ruta de navegación y justamente esta parte roja más profunda tiene que ver un poco con lo que explicaba recién de el cambio en la relación de aspectos acá yo listé cuáles eran los aprovechamientos del río Paraná en Argentina desde el punto de vista comercial y de para todo lo que se saca fundamentalmente y empecé con las tomas de agua no solamente las urbanas sino las que se utilizan para agricultura arroz y otras cosas las industriales hasta Atucha está con problemas ahora para la captación del agua la pesquería comercial generación de energía eléctrica en la zona de Lechiguanas y más abajo había intentos de producción agrícola hay producción forestal el espacio tan grande que mencioné recién está siendo ocupado por ganadería extensiva que la notamos por las quemas como el año pasado se utiliza minería acá está mencionada el tema de la hidrovía y los usos portuarios bueno saben lo de los emprendimientos inmobiliarios varios que existen y lo que se utiliza entre comillas porque realmente tiene muy poco desarrollo pero también podría llegar a ser un aprovechamiento el tema es que quien tenía el dominio histórico del río para estas cuestiones como lo relató recién Norman a principios de siglo se generan los departamentos de la dirección nacional de construcciones portuarias y vías navegables copiando el modelo de distritos que tenía en Mississippi y hoy están transformados en esta repartición que fue teniendo unos recortes presupuestarios espantosos y no tiene capacidad de trabajo ¿qué hacía esta dirección? esta dirección generaba este tipo de información batimetría generales y de detalles periódicas que convirtieron al Paraná en uno de los grandes ríos más conocidos en cuanto a características morfológicas hidrológicas del mundo esto se dejó de hacer fundamentalmente en la década de los 90 hubo una pequeña excursión de relevamientos que se hizo entre el 2009 y el 2011 y ahora nuevamente todo ese conocimiento está interrumpido esto que se ve acá son cambios de ubicación del talve a partir de las batimetrías que ellos generaran ellos también estaban encargados de estas mediciones mediciones de caudal implementación y control de escala hoy en día las hacen otras reparticiones la toponimia oficial era poder de esta dirección y hoy en día está perdido o sea no hay nombres oficiales que se estén dando a los a los cauces que se abren o que se cierran como se pueden ver en estas situaciones comparativas y lo que quería significar Mara es que también la producción de informes que hacía esa dirección marcando cuáles eran las rutas principal o secundarias de navegación y sus cambios a través del tiempo como esto de 1928 o 1964 fue aprovechado por todo lo que estábamos investigando en el río para empezar a ver cuáles eran los comportamientos que iba teniendo el Talbeck con fines predictivos para distintas cuestiones y así pudimos generar un conocimiento bastante aceptable de por qué el río erosionaba donde erosionaba o tenía esta morfología rosariada etcétera vinculada al Talbeck que se fue comunicando en distintas publicaciones esta imagen lo que está mostrando a lo largo de estos tramos 1 a 13 que está metido acá abajo es el ancho medio del cauce principal cómo va disminuyendo a la vez que va aumentando la profundidad media del Talbeck esto es atractivo para la navegación y los valores que están dispersos en cada segmento promedio para cada uno de los años que ven acá es consecuencia de la no uniformidad climática que se transformó en términos de caudal a lo largo por ejemplo del siglo pasado bueno esto lo van a poder ver tranquilos cuando repasen el video no me voy a detener acá porque quiero llegar al final rápido y llegar al final rápido involucra también mostrar de que el río en 1913 en la zona de Rosario estos son 56 kilómetros de río era muy parecido en ese momento a lo que es el resto del tramo medio un río ancho e incluso menos profundo que lo que se fue convirtiendo fíjense cómo se va simplificando la traza del cauce en todo ese tiempo con la desaparición de cauce secundario se van angostando a la vez que sabemos aumentó la profundidad y ese aumento de profundidad ¿quién lo hizo? bueno justamente la dirección nacional de vías navegables que era el Estado en ese momento no solamente daba el balizamiento y cambiaba la ruta de navegación por las migraciones del Talve sino que también iba corrigiendo el cauce para optimizar la navegación fondeaba por ejemplo chatas lastradas con arena para sumergirlas y que se generaran islas y el flujo se concentrara entonces hay una porción de esta ruta que está usada por buques de gran porte que fue intervenida por el Estado con esos fines ¿no? bueno atendían a un progreso de la época a una concepción de la época también acá están las situaciones extremas esto es lo que es hace tres días atrás entonces o dos días atrás la condición de la planicie del río Paraná en la zona de Rosario con la seca y esto es la inundación de 1998 donde se ven bien las interacciones que se dan con el flujo de agua y sedimento a través de causes secundarios o incluso de obras artificiales yo creo que acá el punto de la navegación en esta zona de Rosario tiene dos extremos es la penúltima diapositiva me parece esta hay dos extremos en torno a la navegación aguas abajo de Santa Fe por un lado está esta posición ¿cierto? adaptar las embarcaciones que lo navegan al río a las características del cauce principal eso no se hace de la noche a la mañana no sé si se hacen 10 años siquiera y la otra postura en el otro lado en la otra punta es adaptar el cauce principal a las características de las embarcaciones con la entrada de los Supamax por ejemplo que eso no se debería hacer tampoco de la noche a la mañana esto ya lo dije hoy en día el dominio del río que ya no tiene más relevamientos está hecho de forma muy fragmentada por las direcciones provinciales de ambiente de minería de infraestructura los ministerios nacionales de obras públicas que evalúan el agua está el ministerio de defensa está el de ambiente ¿sí? y este uno tiene que pensar a partir de lo que intenté explicar que el sistema fluvial del Paraná es el humedal continental más extenso más biodiverso y de mayor productividad o beneficios económicos que tiene la Argentina yo creo que Melina hablará de algunas funciones ecosistemas ecosistémicas no las quiero comprometer pero por todo lo anterior es una joya cuidar entonces este esquema fragmentado de administración ¿sirve para un sistema tan beneficioso? bueno yo creo que no justamente por eso a veces lo comparo con una suerte de tierra de nadie de la primera guerra mundial a los 33.000 kilómetros cuadrados y hay que mirar lo que se está haciendo en el norte me parece y cuando hablo en el norte me refiero a a lo que está pasando en Salta en Jujuy donde ya en diputados hay una propuesta de creación del Instituto Nacional para la Administración Integral del Litio ¿sí? a fin de justamente salvaguardar un recurso que es muy codiciado mundialmente en ese sentido quería cerrar con esta idea si no era tiempo de empezar a pensar en la creación de un instituto nacional para el aprovechamiento sustentable del río Paraná con un fuerte componente académico interdisciplinario que concentre preserve y genere documentación del río organice el monitoreo y lo otro me quedó abajo que se lo podemos ir agregando pero creo que es lo único que va a garantizar que estudios como por ejemplo de impacto ambiental sean ordenados y consecuentes bueno el resto está para que se lea o lo dejamos para las preguntas gracias Mara por paciencia gracias Mara como ahora vamos a hacer una moción de orden de que al final vamos a tener muy poquito tiempo así que sean preguntas muy concisas y no intervenciones y comentarios así podemos aunque sea un pequeño margen al debate bueno ahora le voy a dar la palabra a Melina de Bercelli ella es bióloga agresada en la Universidad Nacional del Electoral es doctora en ciencias biológicas de la UBA e investigadora del CONICET del Instituto Nacional de Inmunología de Santa Fe se dedica a la ecología microbiana y al estudio de la dinámica del sistema fluvial con llanura aluvial bienvenida Melina gracias Mara les voy a pedir compartir pantalla a ver si ya puedo ahí está perfecto bueno gracias por las intervenciones porque los voy a cambiar un poco de foco pero ahí está voy a acomodar la pantallita para que no me moleste bueno espero no irme demasiado de foco y volver a donde estaba pero los quiero convencer un poco también de que nada porque hablamos de estudios de impacto ambiental y bueno como los hacemos a partir de donde donde se mete la biodiversidad en todo esto bueno aquí les presento parte del equipo núcleo de lo que es el grupito que integra de progresión microbiana y bueno qué hacemos nosotros a partir del estudio de los microorganismos buscamos modelos y enfoques que nos permitan estudiar el funcionamiento del sistema fluvial del Paraná desde una perspectiva de ese cierto sistema bueno y nos hacemos preguntas básicas quién vive dónde cuándo y por qué cuáles son los factores que regulan la diversidad y cómo se estructura cómo se construye la biodiversidad del río ¿por qué estudiamos los microorganismos? bueno porque son centinelas del lugar que habitan ellos reflejan los microorganismos reflejan lo que pasa en el ambiente y como son pequeñitos se reproducen muy rápido entonces una población de microorganismos puede replicarse en un día entonces nos permiten ver los cambios ambientales en tiempos muchísimos más cortos por ejemplo hay una diversidad de formas enormes y cada uno de ellos va indicando características del ambiente vean estas rueditas se llama ciclotela es una diatomea está hecha de cristal y es típica de los ríos porque imagínense rueda bueno va fluyendo con la corriente es de color amarillo nuestros ríos son marrones necesitan tener pigmentos adicionales para poder captar la luz y hacer fotosíntesis porque todos estos organismos de los que les voy a hablar principalmente no son todos pero muchos de ellos hacen fotosíntesis y son como pequeñas plantas que lo que buscan es sobrevivir en la turbulencia del río reproducirse y poder captar la luz solar para la vida en cambio estas del medio bueno entonces dijimos ven estas que son como rueditas están adaptadas a vivir en el río esta que tiene otra forma que tiene flagelos las podemos encontrar les gusta la materia orgánica podemos encontrarlas en mayor abundancia en un sistema como esto y en cambio la otra esa que está hecha de todas bolitas chiquititas es una cianobacteria que no es típica del río pero cuando aparece en el río está indicando que algo raro o algo está pasando no sé si vieron este tipo de pátinas verdosas en el verano seguramente las vamos a volver a ver en este verano y acá les muestro nada un pantallazo acompañado de la poesía que hoy nos que Guillermo nos recitó acá les muestra un poco de la diversidad de formas que hay son miles las especies del fitoplancton muchas más de miles las de bacterias las de flagelados y demás bueno en definitiva ellos nos dan una idea de qué es lo que está pasando en un ambiente acuático como las estudiamos de distintas formas algunos son apenas juntitos al microscopio entonces necesitamos estudiarlos a partir de su ADN ello también nos permite reconstruir la filogenia la evolución y ustedes piensen que estos microorganismos son los que originaron la vida en el planeta los que hicieron que tengamos oxígeno ahora en la atmósfera entonces han transitado desde el inicio de este mundo otros los analizamos a partir del microscopio y otros con otras técnicas bueno como citometría y demás que los vemos de otra manera vemos a partir de desplorescencia bueno y en donde estudiamos principalmente el río Paraná en su tramo medio y como para conceptualizarlo en términos de lo que estudiamos bueno nos decimos que es un entramado este sistema de ambientes con diferente grado de conectividad y capacidad para intercambiar materia agua organismos mediante las fluctuaciones hidrológicas entonces acá teníamos el cauce principal que nos mostraba Carlos falta el Talwell y este es un corte transversal de lo que es la llanura luvial fíjense acá está el cauce principal hasta acá miren que clarito que está hasta donde llega la llanura luvial y bueno y acá habitamos muchos habitamos toda esta zona podemos imaginar también que estamos inmersos en el devenir del río bueno entonces la conexión entre todos estos ambientes es fundamental para mantener de alguna manera la salud y la dinámica del río y para construir la diversidad que tiene bueno esto dentro podemos identificar que esta gran variabilidad del río está tanto en el tiempo como en el espacio acá tenemos las fluctuaciones hidrológicas del río desde 1970 hasta el 2015 creo que no alcanzo a ver bueno y esta variabilidad justamente hace hace que permitan esas conexiones y aislamientos inundaciones sequías otros periodos de naciones extremas y bastante extraordinarias como las que estamos viviendo ahora son parte de la dinámica del río así como también la variabilidad espacial acá tenemos la zona de confluencia este es el río Paraguay el río Paraná fíjense el río Paraguay cómo le aporta los sedimentos que vienen de la cordillera de los Andes del Bermejo cómo cambia la coloración en cambio el río el Alto Paraná es mucho más transparente en cuanto a microorganismos es bastante diferente también porque viene con los aportes de Yacyretá y de los otros embalses del Paraná Superior esta es la zona en la que nosotros estamos y fíjense que aún dentro de esta zona cuán diverso es el sistema esto es un zoom de este pedacito y este es un zoom de este otro pedacito acá tenemos un patrón de meandros y acá un patrón anastomosado como las venas de nuestro cuerpo bueno Carlos sabe de eso bueno en definitiva qué configura todo esto bueno un sistema complejo con una heterogeneidad enorme en el espacio y en el tiempo acá tenemos la misma foto en un momento de aguas bajas y en un momento de inundación bueno y esa complejidad del sistema fluvial reside en esa interacción en los procesos que se dan en la escala espacial y en la escala temporal en el tiempo y en el espacio entonces el río todo el tiempo está inundando y homogeneizando y aislando y recuperando aislándose o disminuyendo su caudal y los ambientes van recuperando su identidad bueno y a qué se debe la biodiversidad del sistema fluvial del Paraná bueno justamente a esa complejidad espacial y temporal y en ese sentido a la geomorfología del río que nos fue mostrando Carlos y a factores hidroclimáticos y sedimentológicos bueno para avanzar si no me voy a no voy a llegar desde cuándo tenemos información sobre los microorganismos del río porque esta información histórica es fundamental para conocer cómo era antes saber cómo es ahora y bueno ver predecir o como escenarios futuros bueno en cuanto al fitoplancton tenemos información desde la década del 70 acá por ejemplo les muestro algunos datos a título ilustrativo nada más no pretendo que se analicen pero de cómo de la variación en algunos grupos del fitoplancton en tres grupos no más cómo va variando longitudinalmente que va variando a su vez también con las características del río les cuento por ejemplo un estudio que hicimos hace poquito con esto que les mencionaba la problemática que también evidenció la bajante del río que son estas algas o estas cianobacterias en realidad que empezaron a verse en nuestras costas ocasionando algunos problemas mayores en zonas donde incluso utilizaban el agua para potabilizar y para consumo bueno esa información histórica lo que nos permitió es realizar algunos modelos de tratar de entender por qué aparecen cuando aparecen y a qué se deben y bueno junto con un grupo bastante grande de investigadores e investigadoras incluso a la que se sumó personal de la prefectura naval y de aguas antastecinas de Rosario logramos identificar cuándo se dieron esos eventos de exploraciones extraordinarias y bueno y hacer algunos modelos de predecir y nada qué es lo que va a pasar y cómo prever de alguna manera escenarios futuros para evitar esta problemática bueno fíjense esto pasó en el 2004 el río Paraná que no es un ambiente típico de estas bacterias fíjense lo que era el Paraná también en una bajante importante que fue la del 2004 a la altura de corrientes esta es una foto de una correntina de marinas por astriar bueno y también para mostrarles de otros organismos yo estoy hablando solo de los microorganismos yo trabajo en el Instituto Nacional de Limnología que fue fundado en la década del 60 y se estudia un gran espectro de organismos como les decía desde las bacterias hasta los peces mamíferos plantas invertebrados etcétera les quería contar por ejemplo el equipo el grupo de peces está trabajando en recuperar también toda esa información tan valiosa histórica y está haciendo algunas evaluaciones de tendencias de desembarcos y poblaciones de peces algunos con interés comercial otros no bueno en distintos puertos acá están los puntitos en donde están los que obtuvieron información y bueno es información que recopilaron y bueno que tienen desde 1934 bueno me parecía importante también mencionarles la labor de otros colegas en cuanto al estudio de la diversidad del sistema bueno qué enfoques usamos para estudiar la biodiversidad a veces los enfoques clásicos que vienen de la limnología del estudio de las aguas continentales no responden adecuadamente a lo que es este sistema único como les mostraba Carlos y bueno no sé si se acuerdan cuando ustedes iban a la secundaria a la primaria secundaria les contaban bueno tenemos una laguna en esa laguna tenemos una comunidad de organismos esa comunidad en esa comunidad se generan interacciones y está condicionada por los factores que hay en esa laguna la temperatura la calidad del agua bueno etcétera acá en este sistema tenemos muchas comunidades pero ese enfoque no nos alcanza para entender lo que sucede los factores locales que suceden en cada uno de los ambientes no nos alcanza y necesitamos tener un enfoque regional considerar la interacción que se da entre esos ambientes considerar la conectividad la necesaria conectividad para mantener y a este enfoque le llamamos un enfoque de metacomunidades así es como estudiamos o sea no podemos estudiar lo que sucede en un ambiente para entender lo que pasa en ese ambiente sino que lo tenemos que estudiar en términos regionales bueno estos son algunos de los integrantes de este proyecto en el que también estudiamos de las bacterias a los peces y bueno empezamos en el 2013 y tenemos un proyecto actual y obtuvimos un montón de información acerca de la diversidad de este tramo del tramo entre Santa Fe y Paraná que a partir del estudio de 30 ambientes y bueno tenemos información actualizada acerca de la diversidad de distintos grupos de organismos bueno ahí está nada les quería contar algunas otras cositas en ese proyecto estudiamos por primera vez la diversidad bacteriana encontramos más de 8000 especies y pudimos ver cómo generamos un modelo pudimos ver cómo esas bacterias también responden a la dinámica a la dinámica del sistema de inundaciones sequías etcétera y acá les traigo otro o cuento otro otro proyecto que tenemos que encara Victoria Catatis que es becaria doctoral y a partir de acá otra problemática también para atender con el tema de la navegabilidad de los ríos que es el de las especies invasoras bueno este es un dinoflagelado invasor los dinoflagelados son como los que producen las mares rojas con este tipo de microorganismos y bueno y aparentemente este dinoflagelado ingresó por los puertos de Brasil y se está dispersando en toda Sudamérica en el norte no es un organismo invasor es un organismo típico de los sistemas acuáticos tiene una forma bastante particular es imposible no verlo si está presente cuando uno ve una muestra al microscopio pero bueno en Sudamérica está aumentando su expansión geográfica y con consecuencias sobre la diversidad de los ambientes lo que hacen las especies invasoras es de alguna manera cuando llegan a instalarse desplazan la diversidad autóctona a la local bueno y ahora tenemos otro proyecto con gente de Brasil en esta necesidad entre Brasil y Argentina en esta necesidad de tener información de base actualizada y nosotros que trabajamos con la parte microbiana nunca se estudió el microbioma del río en un sentido longitudinal bueno entonces tenemos este proyecto con otros integrantes incluidos meteorólogos bueno gente que trabaja en inteligencia artificial porque requiere de técnicas computacionales bastante poderosas para estudiar vamos a abordar hacer una expedición desde Brasil hasta la desembocadura estudiando el microbioma y la calidad de agua del río el microbioma la particularidad que tiene cuando lo estudiamos es que nos permite estudiar las rutas metabólicas que se dan en el río y eso quiere decir que vamos a poder tener información de los procesos de los distintos procesos biogeoquímicos que se dan en río que van desde cuestiones naturales como por ejemplo cuánto carbono cuánto nitrógeno están procesando hasta cuestiones antrópicas como por ejemplo cómo están procesando los hidrocarburos que se encuentran en el sistema bueno y acá ya cambiando un poco de lo que veníamos haciendo en el laboratorio pero sí contándoles en dónde estamos parados y en dónde creemos que debemos pararnos para abordar cualquier estudio en el río Paraná bueno no podemos dejar de lado el enfoque de socioecosistema creemos necesario o sea esta es una es en realidad una deuda pendiente o que recién estamos empezando a transitar en Argentina o sea sabemos que tenemos que abordarlo en términos de socioecosistemas pero a veces no se realiza de esa manera es más discursivo que real y en ese sentido entendemos que la delimitación entre lo social y lo ecológico es arbitraria y carente de sentido bueno acá la pelota que me tiraba Carlos respecto de los servicios ambientales no lo voy a desarrollar mucho porque no voy a alcanzar pero bueno los ecosistemas acuáticos brindan servicios ambientales y aquí está sentada la mirada antropocéntrica del asunto pero lo cierto es que los bienes y servicios ambientales son esenciales para sostener a las poblaciones la idea de servicios ecosistémicos se relaciona con la discusión de la problemática ambiental y con la posibilidad de tener un lenguaje común con economistas y sociólogos para hablar de los servicios y del bienestar humano bueno ahí tenemos servicios de abastecimiento de regulación de apoyo servicios culturales allí entra la navegabilidad del río la posibilidad de disfrutar de estos sistemas de vincularse con los sistemas y bueno hasta la posibilidad de obtener alimento de agua potable etcétera bueno y bueno y justamente lo que nos lo que necesitamos en esos términos es pensar la perdón la sostenibilidad ambiental de como es de los de los sistemas la pérdida en calidad de los servicios ecosistémicos genera un efecto directo en el aumento de la desigualdad incidiendo en el aumento de la pobreza y del conflicto social deben ser estudiados los umbrales críticos en la intensidad de las actividades productivas más allá debemos pensar las obras para la navegación comercial del Paraná y lo voy a voy a dividir en tres las obras relacionadas con la navegación con las de dragado y con las de territorio bueno en cuanto a la navegación Carlos tiró una idea muy fuerte bueno qué barcos qué barcos queremos que naveguen en el río adaptamos los barcos al río o los ríos al barco qué traza la necesidad de repensar la traza de la hidrovía o de la navegación hay otras obras como las rectificaciones y ensanchamientos de los causes que obviamente están directamente relacionados con la traza con el pensar la traza cuál es la mejor traza y que produzca un impacto o una necesidad de modificación menor en el río y obviamente relacionado con qué barcos si no tenemos los barcos oceánicos es una cosa y si navegamos con otro tipo de barcos que no requieren tanto tal calado es diferente pero pensemos que las rectificaciones los ensanchamientos de los causes todos ellos están modificando la dinámica que veían en las imágenes que les mostraba Carlos la dinámica está relacionada justamente en los últimos minutos gracias bueno la dinámica justamente está relacionada con esta heterogeneidad que les hablaba y que es la que modula o que de alguna manera permite la construcción de la diversidad del sistema otras cuestiones a tener en cuenta y que están relacionados con el tipo de barcos también es el oleaje los combustibles que utilizan esas embarcaciones y los vertidos que ocasionan con una fotito ilustrativa en cuanto al dragado bueno la profundidad de la que venimos hablando como mínimo de base no podemos pensar en tragar más de lo que se está haciendo es una o sea hay Carlos creo que no alcanzó a mencionarlo pero mostró la bolsa de comercio y la figura que está el papel que está ocupando en esta discusión de la hidrovía y que están proponiendo para incorporar buques más grandes que disminuyan algunos costos están proponiendo llevar a 40 a 42 pies de dragado las zonas de dragado que también les mencionaba Carlos y el vertido de esos dragados hay distintos tipos de dragas bueno esta la del medio es la draga que salió promocionada el año pasado de Yandenul como la draga ecológica bueno no puedo pensar en una draga ecológica si puedo pensar en una draga menos dañina que otras por ejemplo esta draga que vuelca los sedimentos de esa manera incluso hacia zonas laterales afecta muchísimo más el sistema que algún otro tipo de draga pero no una draga ecológica bueno lo que les quería mencionar que además cuando las dragas colectan recogen el sedimento del fondo en esos sedimentos se encuentra lo que se llama el ventos que son organismos que se encuentran habitando los intersticios de esos sedimentos ese ventos de recogido junto con el sedimento no estamos diciendo que el dragado va a poner en riesgo a la diversidad del ventos pero que si tenemos que hacer estudios para ver cuánto dragado el sistema puede tolerar sin afectar su diversidad bueno lo mismo el hecho de la resuspención de sedimentos todos estos organismos que le mostraba y que habitan en la columna de agua son afectados por la resuspención de sedimento en alguna medida pero tenemos que estudiar en qué nivel de resuspención de sedimentos de dragados y demás el río puede tolerar y en cuanto a los territorios bueno el desarrollo portuario la apropiación de terrenos la afectación de prácticas culturales también vinculadas al río hay que pensarlas están relacionadas con la hidrovía y bueno en todos estos aspectos que les fui mencionando es indispensable tener un abordaje como vienen diciendo otros expositores en términos sociales económicos y ambientales y ambientales integrados bueno este gran proyecto de la hidrovía visibiliza de alguna manera dinámicas simbólicas y del territorio que organizan discursiva y materialmente formas de poder bueno ahí se configuran algunas territorialidades que van produciendo apropiaciones al incorporar a los sistemas fluviales al circuito productivo y trae como correlato relaciones asimétricas que muestran hegemonías que ya están instaladas y otras minorías que ponen en crisis a estas a estas hegemonías bueno les quería contar del proyecto pero me parece que no voy a llegar así que voy a finalizar haciendo alguna reflexión más de la hidrovía lo que hace es poner en discusión conceptos profundos y complejos tales como los que venimos diciendo de soberanía federalismo trabajo desarrollo económico sostenibilidad ambiental y bueno y lo cierto es que lo que está en discusión es mucho más que la navegabilidad del segundo río más grande del mundo pensé Carlos que ibas a hablar en términos de megarríos porque el Paraná es uno de los diez megarríos del mundo en términos de caudal y de sedimento que transporta bueno lo que está en discusión es la importancia estratégica que representan los ríos en términos sociales económicos y ambientales y bueno y es hoy la posibilidad de recuperar la soberanía administrar trabajo recuperar territorios y saldar una deuda de pensar la sostenibilidad de bueno del uso del recurso solo para mostrarles así rapidito estuvimos en la construcción durante seis meses de un proyecto de esta línea de proyectos interinstitucionales en temas estratégicos que lanzó el MINSIT que son para fomentar la articulación del sistema científico tecnológico y académico para sumar capacidades y poner a trabajar juntos porque la verdad es que muchas veces y en general las instituciones trabajan en burbujas ¿no? bueno entonces con distintas facultades o grupos de investigación de universidades y aquí digo desde Misiones desde la UNL desde la Universidad de Formosa bueno hicimos una construcción federal del proyecto de la UBA también 11 institutos de CONICET la CONAE el Instituto Universitario de Seguridad Marítima y el INA estuvimos en seis meses de diálogo para tratar de construir un lenguaje que nos permita pensar armar un proyecto para abordar el estudio del Paraná-Paraguay el proyecto está en evaluación no fue aprobado pero bueno estamos igual caminando este a nada con buenas expectativas y empezando a tratar de generar un diálogo simétrico entre las distintas disciplinas el objetivo es general avanzar en la comprensión del funcionamiento del río Paraná mediante una perspectiva integrada de lo social y lo ambiental para construir el diseño de programas de monitoreo y propuestas de acción que tiendan a pensar en la sostenibilidad del río y bueno y hay distintas experticias involucradas desde aspectos antropológicos climatológicos biológicos etcé y bueno está organizado en cinco bloques que implican generar una IDE una infraestructura de datos espaciales en donde se pueda visibilizar los distintos conocimientos actuales del río avanzar también en otros nuevos generando información nueva en herramientas de análisis en herramientas también operativas y remotas de análisis generar algunos modelos de cómo serían los escenarios futuros ante ciertas problemáticas y bueno todo esto en el codiseño de un diálogo entre distintos actores con los gobiernos y con la ciudadanía bueno hasta aquí llego así no gracias gracias muchas gracias Melina como verán nos queda casi nada de tiempo así que voy a dar una indicación operativa de que van a encontrar en el chat el link para anotarse la asistencia y ahora bueno en estos breves minutos si quieren hacer preguntas activen el micrófono y hacemos una pregunta y una respuesta hasta que bueno no nos quede más tiempo por favor eviten los comentarios e intervenciones largas así podemos aprovechar no más que podamos el tiempo que nos queda gracias respondo rapidito que en el laboratorio están estudiando agroquímicos y que con este monitoreo longitudinal que les mencionaba vamos a hacer un estudio de agroquímicos y también de hidrocarburos yo si me permite tengo tres preguntas para Melina pero no es necesario como la respondas ahora lo que te parezca interesante ahora compartir y si no después si no te preocupa por privado la primera es respecto de cienobacterias que me interesa ver qué modelo generaron y cómo predicen la aparición y demás así que si me pudieras compartir información no veo ni lo que anoté así que me voy a poner los lentes cómo se terminan los umbrales que vos mencionaste que no se podría dragar más el río de lo que se está dragando hasta ahora y sonó como decir bueno hasta ahora está bien pero más que eso no y mi consulta es cómo se termina ese umbral digamos y y qué dice que los umbrales actuales están bien o que los valores de dragado actuales están bien quizá interpreté mal lo que mencionaste y lo tercera como cartógrafo y y trabajador de los GIS me interesa mucho la parte de infraestructura de datos espaciales que mencionabas también en la nota del del litoral estaba mencionado eso lo mismo si querés comentar algo ahora y si no después me gustaría ver cómo lo están pensando dónde quién lo va a generar etcétera eso último cortito lo estamos pensando con la CONAE y también con el Instituto Geográfico Nacional viste que ellos ya tienen algunos proyectos de hecho el proyecto Impactar está generando IDES en las distintas ciudades ¿cómo se llaman? ciudades no me sale y te quiero responder lo segundo que me parece importante en este contexto y para que no se malinterprete en realidad no sabemos nada del dragado no sabemos el efecto del dragado así que en realidad de mínima lo que tenemos que pensar es que no se drague a más profundidad que lo que se está dragando Carlos creo que tenía algo ahí también interesante que decir el dragado arrastra puede arrastrar algunas cuestiones que tienen que ver con cambios morfológicos en el río es muy difícil poder nada saber qué efectos ha producido hasta el momento porque también hay una sinergia de factores que se van sumando pero estudios acerca de qué efectos tiene el dragado sobre el río son necesarios no se hicieron yo puedo saber que sacar un bocado de sedimento está afectando localmente al hábitat de invertebrados por ejemplo y que si se hidraga de tal manera se va a producir algún cambio morfológico a lo mejor no sé en un tramo corregime Carlos si no pero qué efecto integral tiene el dragado en el sistema no se sabe y lo mismo sobre el sedimento que transporta eso es un estudio que hay que hacer que hay que acompañar de datos de campo de monitoreos y que hay que acompañar de simulaciones de simulaciones de datos hay que simular de alguna manera el sistema y qué pasa si se draga tanto tal porcentaje en dónde aquí y allá eso se puede hacer con modelos hidráulicos hidrológicos geomorfológicos y demás y es algo que hay que hacer realmente no se sabe lo que nosotros de mínima estamos solo para perdón repreguntar para confirmar tus respuestas no hay ningún estudio hecho que haya dicho cuando se hizo la licitación original este es el límite de dragado porque no queremos impactar no se dijo en función de los buques en realidad eso está hecho en función de las embarcaciones nada del modelo productivo también de las exportaciones bueno se usan ese tipo de buques y la idea era tratar de meter buques que abaraten los costos lo que sí está hecho es un estudio de viabilidad económica el estudio de viabilidad económica va acompañado también bueno si usamos este otro tipo de embarcaciones se abarata este tipo se abaratan los fletes se abaratan los combustibles etcétera entonces eso sí está hecho pero el estudio de impacto del dragado sobre la morfología del sistema y sobre lo que es la diversidad no eso no no está hecho nunca se hizo sí se ha hecho en otros ríos del mundo se puede saber pero en realidad este río es muy particular y bueno es algo pendiente importantísimo creo que Carlos ahí quiere decir algo y seguro Sí te agrego nada más que es muy difícil este conseguir lo que es la evolución de de las profundidades que se fue llevando a los pasos críticos este justamente después cuando desde el gremio distribuyan este esta grabación este video este buscá lo que reproduje de la bolsa de comercio que no alcancé a explayarme en la diapositiva adecuada y este es lo único que encontré que decía porque ellos conocen muy bien el historial de la intervención que se ha hecho en el río sí este y como este la ruta de navegación se fue este profundizando por los requerimientos de los buques que iban llegando a lo cual este la dirección de vías navegables con ese concepto lo fue haciendo yo de lo que te mostré de la evolución de este del trabajo de Castro este de 1903 a 2005 de la evolución del cauce ahí este bueno hay una porción que este entiendo que es este de fuerte incidencia antrópica en ese cambio morfológico pero está a demostrar también eso es una hipótesis para evaluar gracias Oscar ¿Quiere hacer una pregunta? Sí una pregunta para Norma esta caracterización que vos haces Norma de entre dos tipos de paradigmas o dos formas de organizar la producción de conocimiento que irían por un lado lo que uno podría llamar el conocimiento disciplinar me parece que caracteriza hasta así y ahora una idea de conocimiento integral y entonces la pregunta que te quiero hacer es ¿por dónde ves vos que está movilizada ese pasaje digamos? porque cuando uno mira la producción de conocimiento en general en la universidad en los organismos de ciencia y tecnología hay una una fuerte ahí después Melina presentó este proyecto nuevo hay una fuerte idea de que los proyectos deben tener una matriz disciplinar ¿no? y entonces ¿por dónde se empuja esta idea de que el conocimiento que se necesita es un conocimiento que vaya más allá de lo disciplinar ¿por dónde ves vos que se está produciendo? no sé si tengo una respuesta para eso me parece que respecto del concepto de humedales lo que yo pude estudiar ahí o ver es que la impronta o más bien la fuerza que realizó la ONG si bien obviamente que estaba asesorada y la ONG de la ONG Wetland participa gente que pertenece a la ciencia o sea científicos pero que son podríamos decir científicos activistas me parece que son ellos quienes empiezan a ver que lo disciplinar empieza a quedar un poco chico para ver escalas más grandes o escalas que son complejas Melina también presentó algo digamos con este último proyecto en el cual están trabajando en el cual me parece que también se empieza a ver que es necesario relacionar los conocimientos que se producen en la universidad o en los ámbitos científicos con conocimientos que posee el Estado aún falta un paso más que es involucrar a los saberes de la ciudadanía eso me parece que todavía no hay forma Melina dijo bueno falta por ahí involucrar un poco los saberes de la comunidad esto que por ahí se dice pero por ahí tampoco ni siquiera se dice es como lo que faltaría creo y creo que lo que se ha empujado que tampoco ha sido tanto no son tantos los creo yo los conceptos que abord que se piensen desde una integralidad incluso cuando uno ve la conformación de la Fundación Humedales en Argentina la mayoría de las personas que participan son biólogos o sea que de alguna manera hay digamos como ciertas perspectivas disciplinares que predominan sobre otras pero bueno no sé si con eso respondo ahí sí puedo decir tal cual Norma quiero decir una cosita en esto de la interdisciplina o sea la interdisciplina por ahí también es un arma de doble filo porque si la interdisciplina la entendemos como la suma de las disciplinas digamos también estamos al horno o sea tenemos que trabajar digamos en esos cruces en lo que la trama de la interdisciplina nos genera y otra cuestión en esto que decía Norma del tema de la incorporación de los saberes nosotros en este proyecto con Celeste Medrano y el equipo de la Universidad de Formosa el tema de de los saberes bueno de incorporar la etnografía como una forma de acercarse de esa manera también a esos a esos saberes Celeste está proponiendo estudios etno-limnológicos para acercarse a los conocimientos de las comunidades y su relación digamos sus prácticas vinculadas con el RIE no quiero extender Daniela quisiera quisiera extender una cosita nada más disculpa Daniela este está bien en incorporar pero también en preservar lo que se está perdiendo la situación de la Dirección Nacional de Vías Navegables con ese archivo que es debería ser un patrimonio en cualquier país debería ser un patrimonio estatal se pierde cuando se jubilen los últimos pocos que están quedando directamente estamos hablando de un historial de 100 años de conocimiento del río hecho con una profesionalidad espantosa a lo largo de campañas que en la década del 30 duraban 65 días para relevar el río o un tramo de río mejor dicho daniela querés hacer la pregunta gracias si una pregunta a todos los panelistas y a todos los presentes me preocupa cómo vamos naturalizando esta categorización de que el conocimiento sigue siendo administrado generado o producido por el sistema académico científico y por el estado esto que decía Norma recién el conocimiento popular desde los territorios pareciera estar ausente de todos los esquemas conceptuales disculpen mi ignorancia yo soy ingeniera no entiendo mucho al respecto pero recién decían ustedes que les llevó seis meses armar un proyecto con una mirada integral interdisciplinar y demás también fueron seis meses los que les llevó a la universidad ejecutar un servicio de consultoría profesional para elaborar los términos de referencia con las especificaciones técnicas para la renovación de la concesión de las obras de dragado y señalización de la vía navegable entonces me pregunto ¿desde dónde se puede romper esta estructura de que el conocimiento quede atrapado por lo menos un pedazo en ese binomio estado academia y nosotros podríamos tener esperanza en que la misma academia sea independiente a la hora de generar estudios desde un centro de investigación que necesariamente va a ir atrás de los hechos que ya están ejecutados en este binomio estado academia ambas partes deberían estar obligadas a publicar los resultados que producen en ese caso donde se pueden consultar por ejemplo los términos de referencia para la renovación de la concesión mientras seguimos elaborando proyectos de estudio a largo plazo yo no tengo idea de los términos de referencia sé que participación la universidad de rosario que la UNL también participó pero no lo sé mira en esto que vos decías es totalmente cierto estamos atrapados en una lógica también académica que tenemos que romper no sé yo la verdad no tengo la respuesta creo que tenemos que ir caminando un poco todos juntos y empujar a eso a salir de ese encorsetamiento y en realidad te digo que esos seis meses de construcción no solo fueron de generar un diálogo simétrico entre las disciplinas bueno Carlos sabe porque también me llevó seis meses porque lo perseguí bastante a Carlos para que se sumara al proyecto nada también es generar los compromisos institucionales esos son proyectos de proyectos interinstitucionales en temas estratégicos si no hay un compromiso de las autoridades de las instituciones para abordar este tipo de estudios tampoco digamos tampoco sirve desde nada desde lo que se pretende y a su vez lo que se pretende es que por primera vez la CONAE el CONICET las academias y la bueno la prefectura empiecen a trabajar juntos y no a pedirse ay me pasas el dato de nivel hidrométrico que yo lo quiero analizar no bueno sentemos no a ver desde donde lo miras vos de donde lo miro yo eso es muy frecuente o sea que hagamos pasame el dato a ver como entiendo e interpreto esto no sé equivocados o no nada ahí creemos que es una cuestión que tenemos que romper la burbuja en la que cada uno trabaja y este el río Paraná nos desafía en ese sentido en lo que fue no más esta pandemia tuvimos incendios tuvimos la bajante extraordinaria tenemos la bajante extraordinaria tenemos el tema de la hidrovía tuvimos el tema de la cianobacteria y bueno y nos ponen evidencia de que si no trabajamos en conjunto academias gobiernos poblaciones ciudadanía el entendimiento de los saberes locales no no vamos a ningún lado o vamos o nos quedamos ahí donde estamos sí pero mientras tanto el convenio se pagó más de 20 millones de pesos ya entonces cómo podemos confiar en el compromiso interinstitucional de los mismos ejecutores pero es otra digamos esto es otra cosa es un proyecto que está en evaluación ni siquiera está aprobado ¿sí? mirá por decirte una cosa el consejo federal hidrovía la universidad de Formosa no participa a la UNL a la Universidad de Rosario a la Universidad de San Martín se invitó a participar sí a la universidad no, no, se contrató se contrató se le pagó no fue una invitación no, estoy hablando de cómo está integrado el consejo federal hidrovía que tiene tres comisiones y en donde se discuten de alguna manera estas cuestiones a la Universidad de Formosa no se le invitó a la de Misiones tampoco probablemente porque la de Misiones está más allá pero tiene injerencia o sea si le está de alguna manera también afecta cuestiones que tienen que ver con la navegabilidad del río al CONICET no se lo invitó al Ministerio de Ciencia y Tecnología no se lo invitó a Ambiente sí se invitó o sea también hay en esta construcción que se pretende federal también tenemos que bueno trabajar un poco o sea ni siquiera ahí dentro de las academias estamos en una cuestión federal aún ni de simetría perdón no lo sé si puedo Melina una respuesta una pregunta respecto de eso el proyecto esto que ustedes están encarando a mí me resultó sumamente interesante cuando vi la nota es la primera vez que veo un proyecto de esa magnitud y con esa con esa visión integral todo el conocimiento ese sería de acceso público porque creo que lo que la pregunta de Daniel apunta que hay un montón de estudios que se realizan desde las instituciones académicas y desde el Estado y que se paga a veces con nuestros impuestos más que con lo que paguen por el servicio específico los privados entonces la pregunta es todo ese conocimiento el conocimiento que se generaría sería de acceso público totalmente es una premisa es una premisa el que sea acceso público además porque nosotros las instituciones tenemos una ley que nos obliga a que cada institución tenga un repositorio digital de los conocimientos que generamos y que allí depositemos nuestras publicaciones nuestros datos y todo y realmente no lo cumplimos a eso cada una de las instituciones debería la mayoría lo tiene tener ese repositorio o sea no solo los gobiernos tienen la obligación de disponibilizar la información como está mencionando Daniela por ejemplo de los pliegues no sabemos nada todavía de los pliegues sabemos que se están haciendo pero no sabemos digamos qué es lo que se está diciendo ahí pero nosotros también todo lo que generemos tenemos esa obligación nos recuerda en este momento la ley y de hecho dentro de por ejemplo del Ministerio de Ciencias y Sistemas Tecnología están los sistemas nacionales que pugnan a eso en los primeros objetivos que tenemos es entender bueno cómo se hace eso responsabilizamos de que tenemos que hacerlo porque realmente las instituciones tampoco militan de alguna manera esa que nosotros abramos el conocimiento y lo disponibilicemos después de ese conocimiento hay que organizarlo porque un repositorio de datos de información de publicaciones no organizada tampoco sirve por eso apuntaba a esto de la IDE por eso eso es tan interesante claro exacto o sea la IDE esta infraestructura de datos espaciales permite de alguna manera generar capas de información desde lo social lo ambiental nada de todo lo que se genere y ponerlas a disposición en una plataforma en lo que fuera con distintos lenguajes eso es uno de los objetivos a los que se apunta por eso necesitamos también el compromiso institucional porque por ejemplo cuando incorporábamos a la prefectura bueno la prefectura estaba súper temerosa pero nosotros no podemos contar qué es lo que nos da en el monitoreo de playas porque la verdad que las playas son un desastre y eso bueno hay información sensible en el medio entonces por eso necesitamos el compromiso institucional para poder para que de alguna manera haya un resguardo también para poder hacer públicas esas cuestiones gracias bueno creo que Carlos perdón me gustaría si les parece la última pregunta porque estamos muy antecedidos me gustaría a mí hacer una observación sobre la cuestión de la información pública y lo que significó para la universidad el sistema universitario la ley de educación superior ¿no? que la ley de educación superior lo que establece es que la universidad puede volverse una contratista y que como contratista firma contratos de confidencialidad y de hecho eso el contrato de confidencialidad está en el estatuto de la UNL ¿no? entonces está además de esta ley que menciona Melina digamos de la obligación de que todo el conocimiento científico que se produce esté disponible después hay otra normativa que también participa el CONICET que es la normativa de confidencialidad la normativa de confidencialidad entonces sobre eso hay que discutir por supuesto pero no es que está haciendo la universidad algo que podríamos decir la ley de educación superior ya lo permite y después la universidad litoral la mayoría de las universidades nacionales ha adaptado todo su sistema normativo para hacer posible esa condición ¿no? estaba eh Carlos Carlos Ramonel eh Shapur estaba pidiendo la palabra también me parece sí no simplemente es esto que estamos conversando últimamente ¿no? nosotros los movimientos sociales percibimos desde hace ya muchos años que el conocimiento académico no tiene vinculación fluida salvo raras excepciones con el conocimiento que nosotros estamos produciendo en los territorios nosotros en los territorios estamos produciendo una cantidad muy interesante de conocimiento que prácticamente es este no es tenido en cuenta por el conocimiento académico y tampoco por los gobiernos ¿no? Por eso creo que es bueno poder empezar a trabajar este aspecto porque en última instancia si no producimos como un enfrentamiento entre las dos categorías de conocimiento nosotros por ejemplo para dar un ejemplo y aquí la corto nosotros hace 10 años que venimos diciendo cómo que las las soluciones que nos están dando para resolver una parte del curso del río colastiné en relación a unas defensas que hay que hacer que no debían hacerse de esa manera y venimos diciendo cómo debe hacerse y siempre tanto desde la universidad como desde los gobiernos provinciales y municipales hacen caso omiso a ese tipo de entonces nos parece que es necesario porque fíjense que todo lo que estuve escuchando yo hoy es maravilloso pero necesitamos vincularlo con el territorio y yo les propongo que empiecen a vincularse con el territorio porque el territorio conoce mucho pero no es para que ustedes se apropien de ese conocimiento solamente sino para que nosotros nos apropiemos también del conocimiento de ustedes nada más quería decir eso gracias gracias queda una consejera Mara que creo que es Marcela ¿no? ¿hay una pregunta más? hay en el chat bueno vale sí no era una reflexión final además de agradecer todas las intervenciones la reflexión final es que la batalla por la soberanía del río de nuestro río Paraná me parece que es una batalla mucho más amplia que la defensa del río que ya es grande me parece que es también la batalla por recuperar este entramado de conocimientos al servicio de todos yo me acuerdo que en el viejo instituto cuando estudiábamos nos planteaban la contradicción básica que debíamos resolver día a día cuando entrábamos a dar clase nosotros preservamos el conocimiento que ha adquirido el saber humano y luchamos también para transformar la realidad que recibimos entonces me parece que en eso yo solamente quería reiterar lo que había dicho en la presentación a la entrada invitar a todos los expositores y a todas las fuerzas populares que quieran sumarse al foro en defensa del río no solo a la marcha del 9 de julio sino a una a una larga trayectoria que vamos a tener que hacer por la defensa de la soberanía del río del conocimiento y del país todo nada más compañeros gracias por todo bueno muchas gracias a todas y a todos por participar me parece que estamos identificando los mismos problemas y que es un espacio de encuentro en eso en poder facilitar un poco esos canales de comunicación para compartirnos el conocimiento para construirlo también el encuentro uno de los encuentros pasados había tenido que ver con la participación ciudadana y justamente porque cuando se pensó en el gremio esta actividad se pensó en la necesidad de poder escuchar esas voces y poder también abordar la construcción del conocimiento de un aspecto interdisciplinar bueno y sumado a esto que tiene que ver con la multisectorialidad cuando se identifican desigualdades que sabemos que son temas tan complejos que abarcan tantos poderes por detrás también las alianzas también tienen que ser fuertes y múltiples bueno nos excedimos un montón lo bueno es que tiene que ver con que hay un montón de interés en seguir conversando estas cosas así que les esperamos a todos el próximo encuentro ya les pedimos por favor que también completen su asistencia ahí en el link y así también es un medio en el que nosotros les pasamos el link para el próximo encuentro y la difusión así que bueno nos damos un aplauso una cosita y el rol y no lo digo esto porque estoy acá sino de verdad y justamente lo estuve elaborando con un periodista que es de un sindicato el rol de los sindicatos en estas discusiones hoy lo mencionaron lo mencionó la compañera el rol por ejemplo de Río Astillero Río Santiago y de otros sindicatos que están dando esta discusión Bueno y ya que se están despidiendo todos cuando dije lo del Instituto Nacional de Aprovechamiento Sustentable de Río Paraná y me referí a una composición fuertemente académica obviamente se habrá entendido bien que no la quise restringir en absoluto hay una cuestión que bueno la vida me dio oportunidad de trabajar en un montón de ríos hasta ahora de Argentina y al Paraná medio conocerlo bastante y uno tiene bien claro lo que es regionalmente el tema de cómo se transmite lo que pasa aguas arriba hacia aguas abajo y hacia los costados y realmente todas las intromisiones que se hacen en el sistema son muy severas yo creo que este esquema fragmentado de administración de 3.300.000 hectáreas es sumamente útil para que cualquiera haga lo que quiera al nivel de emprendimiento que ustedes puedan pensarlo nada más gracias Carlos dale Guille no que dentro de todo esto que se viene diciendo y para vincularlo con lo que me invitaron a compartir que es la escritura de Juanel y su acción dentro de esa interdisciplinaridad o superación de las limitaciones disciplinares habría que cuestionar que no haya limitaciones de una epistemología una antología dominante que no está teniendo mucha discusión crítica en estas llamadas ciencias naturales o no sociales almergía en algunos de los planteos como la de Meli la idea de una concepción socioecológica y entender que dentro de todos esos saberes que se decían es que este río estos ríos están habitados por varias cosmovisiones yo decía que en el caso de Juanel él se refería al taoísmo y al zen pero es el poeta que primero se movió muy naturalmente entre el español y el guaraní y en este río habitan las cosmovisiones de los pueblos indígenas y en otros encuentros anteriores ya emergió que por ejemplo por lo menos en las investigaciones jurídicas si está planteándose como un aporte en la visión de los pueblos indígenas incluso con posicionamientos con algunos resultados institucionales sobre la naturaleza como sujeto o podríamos decir como Juanel antes el río y naturaleza como persona ahí hay una ruptura de esa cosmovisión y esa metafísica limitada hasta ahora la dominante y del que está impregnada toda la disciplina de las llamadas ciencias naturales así que también está esta es toda esta riqueza que desde la organización de estos encuentros se ha comprometido a tener la duda ahora sí nos vamos gracias compañeros compañeras nos preparamos para el último encuentro del taller que es discutir la universidad chau muchas gracias muchas gracias adiós nos vemos buenas tardes gracias a todos gracias